efectivos de la comisaría de tarapoto intervino a henry contreras fernández indicado de apoderarse de un celular del trabajador de un bazar hasta donde llegó para pedir trabajo johnny guzmán sevillano comisario de tarapoto indicó que la detención se dio gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad del negocio que ayudó a identificar al sujeto que días anteriores llegó hasta el local e indicó que quería trabajar por lo que dejó sus datos personales para que puedan ubicarlo si el día de ayer una denuncia de una propietaria de un bazar tienda grupo beckmer que vende diversos artículos en el cual llamó urgentemente a la policía ya que su trabajador había sido víctima de sustracción de sus celulares como hay tienen cámaras al interior la policía llegó inmediatamente revisaron las cámaras y efectivamente encontraron vieron a una persona el ingresar y es la única que en ese horario coge el celular ustedes tienen los vídeos se retira entonces para proceder a su identificación este señor casualmente había venido dos días antes a solicitar trabajo ahí a local y había dejado como todas las personas así que necesitan un trabajo su nombre y su teléfono el efectivo policía lógicamente como el nombre le sacó su ficha remie sacó la dirección donde domicilia el este presunto delincuente y se ubicó a la persona justo cuando estaba retirándose del de su domicilio lógico con otra otro otra ropa otra vestimenta por lo que fue capturado y él mismo confesó que efectivamente le había sido la autoridad policial dijo que los empresarios y trabajadores se exceden de confianza y dejan objetos de valor en lugares de acceso al público facilitando a los ladronzuelos que deambulan por las calles a llevarse lo que encuentran un método bastante de ayuda que tienen para nosotros la policía poder en todo momento identificar a las personas y bien es cierto en este momento esta persona dejó el nombre por casualidades y circunstancias pero también nosotros tenemos un procedimiento regular donde identifican a las personas entonces las cámaras nos ayudan bastante a nosotros en cuanto a la investigación en cuante pero también existe una tema de parte de muchos propietarios que nos descuidamos a veces la confiabilidad que tenemos ante los clientes ante la gente misma no y quizás dentro de acá de la ciudad de Trapoto por lo que no es mucho la el agravante así como hay de diversos delitos como hay en diferentes ciudades del país no es nos permite confiarse no se va a atender a otro a otro cliente o se va a sacar el producto y dejan el celular en el mostrador a vista y paciencia del presunto delincuente y él es el que en ese momento lo asimismo aseguró que la población en general ha empezado a conectarse con la policía para dar cuenta de hechos delincuenciales y en tiempo récord ubicar a aquellos que delinquen y recuperar lo robado lo bueno que hay bastante comunicación yo veo la aceptación de la ciudadanía porque confía en su policía llama inmediatamente es más si le comento que el primero que llegó a la a la intervención es un efectivo de acá de la comisaría de Trapoto en situación de franco el primero que ha llegado allá a sacar las cámaras a estar con la visualización no es el efectivo que teníamos de servicio porque mientras va el patrullero pero el efectivo de franco está conectado está con la alerta de que todos en todo momento estamos en de servicio si efectivamente y como les digo no solamente es un efectivo sino todos estamos inmersos en cuanto a rescatar lo que es la seguridad ciudadana y más lo que es la imagen de la policía nacional cuánto finalmente cuál sería el llamado a la población para que de repente no sean muy confiados si hay que tener si bien es cierto la la desconfianza quizás es propia de la personalidad de cada uno y del trabajo mismo pero que tenemos que tener bastante cuidado quizás no cuidado en el sentido de la forma de atender de tener nuestra nuestros productos o de tener la caja la caja central de la tienda donde estamos realizando la venta para evitar que estos estas personas lo vean fácil no lo vean fácil y se pueda esto multiplicar y puede avanzar como índice delictivo permanente y 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